Por el amor que le tiene a Cruz Azul antes de irse del plantel a otro equipo, le gustaría darle a la afición el campeonato que tanto se anhela, así lo indicó este jueves el atacante de la máquina Javier Chuletita Orozco, quien también de paso agradeció a Chivas y a otros clubes el interés por sus servicios. Claro, siempre es bueno conseguir cosas importantes en el club y más en el club que te iban a hacer en mi caso, pero si quisiera irme algún día prefiero irme haciendo las cosas buenas y dándole a la gente cosas importantes también. En cuanto a la salida de Omar Bravo, el Chuletita dijo también que al atacante le faltó anotar un poco más de goles para quedarse en el plantel. Yo siento que a Omar le faltó un poquito el hecho de a lo mejor anotar un poquito más de goles, pero yo creo que siempre hizo las cosas bien, siempre se sacrificó por el equipo y es muy importante, yo le admiro mucho a él y le deseo todo lo mejor ahora para su nuevo equipo. En cuanto a la situación del fichaje del colombiano Teófilo Gutiérrez, se informó este jueves de forma extraoficial que este ya firmó con la máquina y podría ser presentado este mismo viernes. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.